Dice su cédula de identidad que se llama Lenín Volter Moreno Garcés y que nació en Nuevo Rocafuerte en la Amazonía ecuatoriana. Dice su padre que la selva fue siempre su gerencia. Nos gustaba irnos por las riberas de los ríos, especialmente de Viasuní, donde con su hermano se bañaba custodiados por las gentes buenas de allí. Nos gustaba mucho jugar la pelota y salíamos al campo todos los fines de semana a distraernos. Su madre preparaba la comida para el campo, entonces después de jugar nos servíamos lo que preparaba mamá. Dicen los amigos que su corazón es tan grande como el Amazonas. Lenín conquista a mucha gente y tiene muchos amigos, muchos amigos y queridos amigos que siempre hemos estado a su lado. Siempre ha sido muy positivo. Yo diría que Lenín es un ejemplo de vida. Y es que Lenín Moreno ha ido descubriendo y amando cada faceta del diverso Ecuador. Pronto vislumbró que este era un país que luego de ser amado debe ser promocionado. Él conformó el grupo de gestores de la Cámara de Turismo del Ecuador. Le propuse a Lenín que sea mi secretario ejecutivo en la Cámara de Turismo de Pichincha. Y al fin me aceptó ser el primer secretario ejecutivo de la Cámara de Turismo. Desde un principio estuvo en su meta promocionar el país. Él creó una empresa en la que se promocionaba todo lo que es la industria, el comercio, las exportaciones. Cuando finalizaba el tercer día de 1998, un tiro a quemarropa desprendió nuevas facetas de este próspero empresario. Yo pensé que lo perdía a mi hijo. Una época tremendamente dura, difícil, en donde de una actividad dinámica, permanente, ir a la paralización completa de la actividad es tremendo. Pasar por algo así es algo muy, muy duro. Él sintió que Dios le llamaba, pero él le dijo, todavía no me quiero ir. ¿Qué va a pasar con mis mujeres? O sea, somos las tres hijas y yo. Entonces descubrí que la risa tiene la misma vía nerviosa que el dolor. Es decir, cuando ella está, el dolor no puede estar. Después, ya cuando profundicé acerca del humor, me enteré que la risa no solamente tiene efecto analgésico, sino además efecto inmunológico, previene las enfermedades y efecto terapéutico. Es decir, cura las enfermedades. Se levantaba y venía la computadora. En esa época todavía no había las laptop, o al menos nosotros no las teníamos. Y esa vez escribía y escribía y nadie sabía lo que él escribía. Pero cuando ya nos pusimos a editar el libro, nos dimos cuenta, y cuando fue el lanzamiento, de lo que él hacía es escribir sobre su vivencia en la selva, en su niñez, cuentos muy agradables que le hicieron volver a vivir todas esas experiencias y no hundirse en el dolor. Cuando le pregunté, ¿qué vamos a hacer, hijo? La vida continúa, papá. Empezó entonces a estudiar y diseccionar el humor y su historia. Escribió siete libros sobre la risa, el liderazgo y el humor, y también fascinantes rutinas que suele intercambiar con los grandes humoristas del mundo. Nació entonces su propia terapia, y con ella una manera afable de ser, una filosofía de vida que es lección diaria para quienes lo acompañan. Quizá lo que mejor define a Lenín Moreno es la bonomía. El pacificador, una suerte de mago de lo humano que saca lo mejor de cada interlocutor. Lenín Moreno, con su acción, ha sido objeto de varios reconocimientos. El doctorado honoris causa de la Universidad de las Américas, reconoció su importante labor para el desarrollo turístico del Ecuador. En Colombia, con un doctorado honoris causa y la Orden Mérito a la Democracia, el Congreso y la Universidad San Martín reconocieron su activismo y defensa de los derechos de personas con discapacidad y su liderazgo en la misión Manuela Espejo. Hoy previo la condecoración Orden Mérito a la Democracia en el lado del gran comentador, al vicepresidente de la hermana de Mónica del Ecuador, excelentísimo señor, en un buen término de la Cés. En Guatemala recibió la Orden Antonio Irrizarri, por su aporte humanista y filosófico a favor de personas con discapacidad. La excepcional condecoración fue entregada por su similar, Rafael Espada, y ratificada por el Congreso Nacional. Es un político estelar, un representante digno de América Latina y un defensor de la libertad. Todos estos logros han hecho que Lenín Moreno sea reconocido como el personaje del año 2010 por varios medios de comunicación a nivel nacional. Encontré paz espiritual en el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó. Seguramente a ese joven le faltó mucho amor. En el momento más crítico yo pensé, ¿cómo me hubiera gustado que me traten a mí si yo hubiera sido la que tuve el accidente? Mantener unido mi hogar, que mis hijas no sientan que estaban perdiendo nada, porque su papá no podía caminar, pero su corazón y su mente estaban con nosotros y siempre nos estuvo apoyando. Y ese apoyo que él nos daba se revertía en que nosotros también le apoyábamos a él. El primer disco que me obsequió mi esposo, la letra dice, amor si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor amar. Entonces pienso que eso es lo que él siempre me dio y lo que yo comparto con él. Dicen los que le conocen que su profesión tiene un nombre poco común, suscitador de la solidaridad. Yo también a veces lo he visto como un padre para mí. Un hombre solidario, siempre está pendiente de las otras personas, no solamente se preocupa de él. Yo diría que me enorgullezco de ser tu amigo, y que realmente yo agradezco el tener un amigo como Lenín. Eso no me cabe la menor duda, él es una persona que es de entrega total. Dice la patria que es muy fácil llegar a donde está Lenín Moreno. Pregunten por las sonrisas agradecidas de quienes nunca recibieron atención alguna, solo porque eran diferentes de los demás. Dios es un poco despistado. A veces, cuando pides algo por otros, te lo da a ti. Ahí está su huella. Allí, su revolución de la paz. Lenín Moreno Garcés